Su hogar de la lluvia unirá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Y la menor se detenga Ahora sus aguantos poderán Tarde tras montar Su hogar de la lluvia unirá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Y la menor se detenga Ahora una de las mares Y antes de todas marchan Su hogar de la lluvia unirá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Y la menor se detenga Para la monta Ahora una de las mares Y antes de todas marchan Su hogar de la toz Su hogar de la toz Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Y la menor se detenga Para así el cielo Por así el cielo Por así el cielo Y antes de todas marchan Hurrá, hurrá Las hormigas marchan de la toz Hurrá, hurrá Hurrá, hurrá Y la menor se detenga Para así la toz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!